Amigos, estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Cuando nos fuimos a la pausa, hablamos de que íbamos a conversar con Ramón Antigua. Ramón Antigua es un... ¿Sabes cómo se decía antes, Ramón? A la gente como tú, que sabe muchísimas cosas, es un timacle. ¿Te acuerdas de esa expresión? Oye, el timacle es un tipo de lecho, parece, ¿verdad? Pero no lo es. Ajá. Cuya raíz se usa para infusiones, para el sistema cardiovascular, y pone fuerte alguna cosa. Ah, qué bien. Por eso, el timacle es fuerte. Bueno, buenos días. Buenos días a Ramón Antigua, que está con nosotros. Hermano, ¿cómo tú estás? Gracias. Placer de verte. Siempre es un placer tenerte cerca y conversar contigo. El privilegio es mío. Qué va. Ramón, que lo del timacle pudiera relacionarse con lo de penco. Ah, dice que Julio está definiendo lo del timacle como algo fuerte, como algo que da fuerza, y Danilo intentó poner lo del penco como un caballo fuerte. Así mismo. Pero no tiene ningún tipo de relación, porque el timacle es como una medicina para el sistema circulatorio y fortalece muchas cosas. Pero antes se decía también, pero ya sabemos que para nosotros todo penco es el caballo desahuciado de los trabajos e incluso hasta de la vueltica de los muchachitos. Mira, miren, el domingo próximo se celebra un aniversario más del natalicio de nuestro prócer Juan Pablo Duarte y Diez. Es un día propicio para realizar una serie de actos para demostrarle respeto, devoción, consideración a quien, sin lugar a dudas, es el que es la persona que puso en contexto a sus amigos, a sus relacionados para lograr la trinitaria y lo que se logró luego. Ya todo esto es historia. La idea es esa, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es tu visión de ese día? ¿Qué debemos hacer como dominicanos para, de alguna manera, digamos, honrar la memoria de Juan Pablo Duarte? Pero vamos con lo más importante, la memoria histórica del pueblo dominicano. Señor, caballero, los micrófonos son tuyos. Gracias por tener que estar aquí. General, los micrófonos son suyos. Amado, te faltó algo porque Ramón viene en condición de ser miembro del Instituto Duarteano. Así es. Entonces, eso nos da la apertura para que nos expresen en estos 207, ¿verdad? Como dijo el doctor aquel, el doctor aquel. Los micrófonos son suyos. Mira, Juan Pablo Duarte, y qué bueno que pudiéramos tratarlo en estos momentos, donde lo que está sucediendo en la sociedad dominicana es totalmente contrario a lo que vivió, lo que propuso, lo que propugnó Juan Pablo Duarte. Un joven que a los 31 años de edad ya estaba combatiendo, por decirlo así, en las calles de la República Dominicana, procurando la independencia de la República Dominicana. Y que fue un joven que se desprendió de todo cuanto tenía, que era suficiente, con una descendiente o salido de una economía de sus padres muy holgada, muy cómodo, un estado de vida muy cómodo. Que pudo haber hecho, todo menos importarle la independencia de la República Dominicana, inclusive siendo descendiente de haitiano en función de que la mamá era descendiente de haitiano. Sin embargo, nada de eso fue obstáculo para él proponerse y lograr darnos a nosotros una República Dominicana independiente y dividida totalmente de lo que era el yugo haitiano que durante 22 años nos había estado reprimiendo en la República Dominicana. Es un joven que, además de su dedicación por la revolución, por la independencia, desde muy joven, repito, se dedicó a estudiar. Tampoco fue, haciendo el paralelo, tampoco fue un tirapiedra y quemagoma sin ninguna formación académica. No, se preparaba en la medida en que preparaba a la sociedad dominicana para lograr el salto hacia la independencia. Recordamos, y es bueno recordar, lamentablemente, lamentablemente, la historia que se da en la escuela dominicana, además de la inauguración que está haciendo ahora sobre el centro de la diversidad. La historia que se da en la República Dominicana, en las escuelas públicas, no pasa de Trujillo hacia atrás. Lo más que llegan a saber nuestros jóvenes estudiantes del bachillerato o de la Hall School, como quieren que se diga ahora, casi ya vamos a llamarles Hall School. Ah, sí. O en patuales llamaríamos como se llame. Pero se está perdiendo todo ese sentido. Este Juan Pablo Duarte es el que se prepara. Y decía el paralelo que no era el que se dedicaba a quemar goma, y me dirían los que dirigen esos procesos. Ah, pero que en ese tiempo no se usaba. Bueno, ¿qué usó Juan Pablo Duarte? La unidad del pueblo dominicano a través de la Trinitaria y otras instituciones y organizaciones filántropas que fundó para concientizar al pueblo dominicano, para concientizar a la sociedad, a los pobladores dominicanos de la necesidad de la independencia. Y no fue por esa cultura, por ese proceso de capacitación y por esa visión tan grande que tuvo Juan Pablo Duarte, le permitió involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque él siendo uno diferente a las mayorías, se compenetró con las mayorías para lograr el propósito que era la independencia. Trayéndolo aquí, de acuerdo a la pregunta de Amado José, sobre las expectativas o perspectivas respecto a lo que fue, lo que hizo Juan Pablo Duarte, el antítesis, lo que está muy bien. Juan Pablo Duarte, debo decir que le cabe el honor, siendo ahora todo lo contrario, lo que se hace, de haber sido el fundador y orquestador de la conformación de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana en 1854, apenas 10 años de la independencia, ya Juan Pablo Duarte estaba hablando de los controles y el proceso de fiscalización del manejo de los recursos del Estado en manos de los funcionarios. Pero previo a eso, ya había expresado su, había dado demostración de su integridad, cuando en una recolecta, por decirlo así, o donaciones que hicieron diferentes ciudadanos a la sociedad secreta latinitaria, le sobraron 32 pesos e hizo un informe y lo presentó a la Nación, como si fuera el estado de cuenta de sus actividades. De esos 32 pesos que le sobraron, en un informe a la Nación, para expresar qué había hecho él con ese dinero que le habían, que le habían donado, le habían regalado para la gesta, para las actividades propias de la revolución, que era la que se creaba en ese momento, y que le llamamos la independencia. Déjame, Fulvio. Para entrar en contexto del tema de Duarte, yo quiero que usted nos narre la situación real de República Dominicana con el dominio haitiano desde el 22 hasta el 44. ¿Cómo estaba dominado la parte española? ¿En qué consistía? ¿Cuáles facilidades se le permitían? ¿Cuáles no? ¿Cómo estaba en ese momento la parte española al pueblo dominicano? Mira, en ese momento, tal como tú dices, el régimen que teníamos, el gobierno que teníamos, era un gobierno haitiano. Todas las instituciones dominicanas, las instituciones de la isla, operaban para los dos países. Era un solo país, era la unificación, porque así había sido planteado por Toussaint, hacía años, muchos años antes del 1844, en esos tiempos, para procurar y demandar y ejecutar un plan de fusión, que en el fondo había una fusión entre las dos repúblicas, entre los dos países. Sólo que habíamos sido dominicanos, españoles y franceses, que era lo que convivíamos en la isla, y entonces con la independencia de Juan Pablo Duarte se logra, con el gobierno de Haití, se fusiona la isla y se convierte en una sola república, en un solo país. Los guardias, todo eso era, el gobierno era haitiano, el estado era haitiano, el estado haitiano de la isla, era lo que funcionaba. No existían instituciones divididas, instituciones de dominicanos, ni instituciones de haitianos. Tampoco existían los españoles y los haitianos, sino los franceses, sino los haitianos, que era el gobierno, el estado que operaba en la república dominicana. Y los documentos que aquí se emitían. Todo era con el timbrado de república haitiana. Interesante. Y en francés. Sí, sí, francés, porque eso, recuerden que es un tema de la descendencia. Nosotros los españoles y ellos de los franceses. Mira, hablando ya un tanto de historia, porque yo, de hecho, mantengo mi opinión acerca de que debemos conservar la memoria histórica del pueblo dominicano. ¿Entiendes tú que el gobierno dominicano, cabezado por Danilo Medina, ha tenido algún avance en la procura de regular la relación dominico-haitiana? No, yo pienso que, como ahora estamos en estos tiempos light, de chulería, de chabacanería, de bajo contenido, pudiera decirse en materia académica o educativa, pudiéramos decir que nosotros lo que estamos haciendo es, lo que estamos viviendo ahora es lo que vivió Juan Pablo Duarte, pero a la inversa, porque nosotros estamos creando unos procesos, en los últimos 10 años, nosotros lo que estamos permitiendo, no haciendo, permitiendo, es un proceso de involución desde el punto de vista del trasiego de haitianos hacia la República Dominicana. Hablaba con un padre de la Iglesia Católica hace dos fines de semana, por la zona del sur, Barahona, Tamayo, y él me dice que está trabajando con batelles, con pueblos en esa zona, que algunos de ellos no tienen un 10% de la población que sea dominicana. ¿Estando en territorio dominicano? La mayoría, sí, sí, en Tamayo, de Barahona. ¿En Puerto Escondido de Brasil, la mayoría son? ¿De Barahona? ¿Dónde? En Puerto Escondido de Duarte. O sea, en el sur profundo, como le llaman, hay zonas donde no hay prácticamente dominicanos, sino que han sido sustituidos por haitianos. Pero no hay más que irse, no hay que irse tan lejos. Levántense ustedes un día a las 6 de la mañana y caminen 5 y media a las 6 de la mañana de la entrada de la salida a la capital para acá, para la ciudad. Ramón. Para que ustedes vean la hilera de haitianos que van a sus trabajos, hay que decirlo así, de la construcción, del sector agrícola y esas cosas. Nosotros entendemos que esos ideales patrióticos en nuestro país han ido en caída. Ha disminuido mucho esa identidad que se debe de tener con tus símbolos patrio, con la historia de tu país, con la lucha que tuvieron nuestros héroes. Entonces, el Instituto Duarteano, el objetivo general o la misión del mismo es difundir la obra Pensamiento y Vida de Juan Pablo Duarte. ¿Qué ustedes realizan? ¿Cómo conectan con la gente para que ese pensamiento que ha decaído tanto pueda resalcir? O sea, ¿en qué están ustedes? Sería la palabra en estos momentos. El Centro Duarteano, creado por decreto, instituido por decreto y como una fundación, una institución sin fines de lucro. La misión es participar en los procesos de educación respecto a mantener esa memoria histórica, como dice Francia, mantener esos principios, esos valores, puesto al servicio de la sociedad dominicana por Juan Pablo Duarte. Vamos a las escuelas, organizamos charlas y conferencias para los miembros del centro. El centro opera prácticamente en todo el país. Aquí en la provincia de Varte está en la provincia de Varte, en San Francisco de Macorís. Hay un centro en Castillo y se trabaja diariamente o periódicamente para dejar fundado, organizado, establecido, instituido, núcleos de trabajo, núcleos de capacitación para promover la vida y obra de Juan Pablo Duarte. O sea, que el instituto lo que hace es que, unido a las escuelas, trata de promover, de mantener activa esa vida y obra de Juan Pablo Duarte para que le sirva de base de formación a los estudiantes y a los ciudadanos en sentido general. ¿Hay posibilidades reales de unificación de la isla? Yo no creo. Yo no creo. Lo que puede ser que se esté dando es facilidades, porque el problema fundamental de aquí, ahí caemos en el contexto actual, es que la politiquería, que Aristóteles defendía como la más bella de la ciencia, y aquí en la politiquería lo que hiciste, se da de que nosotros no estamos, no se puede decir que hay un plan para unificar la isla. No creo que, no me atrevo a decir que pueda ser eso. Ahora, el desamparo, la desprotección de la frontera, la desprotección de la propia sociedad, el mismo hecho de no hablar de Juan Pablo Duarte en las escuelas, va dejando abierta la posibilidad de que en un futuro, si esto no se le pone costo, si no se limita, pudiera existir una invasión generalizada, masificada, de haitianos a la policía dominicana, y pudiera entonces darse cualquier situación. Porque hay algo que, señores, que yo quiero, siempre planteo. Un inmigrante haitiano en Dominicana, no es lo mismo, no es el mismo tipo de inmigrante dominicano en Europa, ni en Estados Unidos. Ni un peruano que se va a Estados Unidos, es el mismo, tiene el mismo perfil de un haitiano que viene aquí. El haitiano viene aquí en condición de propietario. A él no le importa la ciudadanía, es lo que le interesa. Eso es vivir en el territorio que le pertenece. Por eso digo, nosotros vamos a Estados Unidos, y aún con un pasaporte en los bolsillos, con una visa, andamos temerosos a hacer algo que violente el ordenamiento de esa ciudad, de esa población. El haitiano al contrario, el haitiano sin un acta de nacimiento, sin nada en los bolsillos, camina, deambula por las calles de San Francisco y Macorí, como en condición de propietario, de que él es dueño de este territorio y que él puede hacer lo que él quiera. Uno de nosotros, cualquiera de nosotros cuatro, que lo suelten en Haití, camina asustado. Bueno, tú no puedes entrar a Haití si no tienes la visa correspondiente, porque allá sí se cumple, aquí no. Mira, ya para cerrar, y oyéndote, escuchándote, creo que sentí cierta ecuanimidad o cuidado para no entrar, pero yo voy a asumir, aquí se está dando, Ramón, un cambio drástico, o muy progresivo, étnico. Estamos creciendo, los dominicanos estamos produciendo menos seres dominicanos, es decir, estamos creciendo apenas 1.6%, tengo entendido, y los haitianos están reproduciéndose 2.5%, que es la media que se entiende que una raza o una zona puede conservar su identidad. La invasión del vientre, yo le llamo. Y Carolina le pone el contenido, ¿verdad? ¿Cómo es? La invasión del vientre. Ramón Antigua, queremos agradecerte el hecho de que hayas estado acá con nosotros en el día de hoy, reforzando esos valores, esa historia patriótica que tanto necesitamos en representación del Instituto Duartiano. Muchísimas gracias.